Integrantes de la Fuerza Juvenil Verde en Oaxaca exigen la renuncia inmediata e irrevocable de su dirigente Daniel Alonso Dalhous, quien en días pasados fue denunciado por Stephanie Risi por maltrato físico en el noviazgo. A través de un comunicado, los jóvenes de este instituto político condenaron la conducta violenta del líder juvenil, por lo que aseguraron que no permitirán agresiones o malas conductas dentro de las filas de la Fuerza Juvenil. Por lo anterior, exigen la salida de Daniel Dalhous, quien se desempeñaba como presidente estatal de este instituto desde el 2013 y quien en redes sociales utilizaba el lema «Cero violencia contra las mujeres». Asimismo, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México se destindó del comportamiento de Daniel Alonso Dalhous al señalar que estas acciones son de carácter personal y no representan la ideología del Partido Verde. Detallaron que seguirán de cerca y con mucha atención el proceso que se derive de estos sucesos para determinar cuál será el destino político del líder juvenil.